En producción y en relaciones públicas. También actualmente es directora de comunicación en favor de los medios y directora del observatorio de medios, observamedios.com Si le quieren anotar de una vez, observamedios.com Se ha desempeñado en el análisis de contenidos, promoción de juicio crítico y el aprovechamiento de los medios de la comunicación al servicio de la persona. A mí me encanta esta última frasecita que dice servicio de la persona. Y bueno, pues la recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias y gracias por elegir esta mesa o no sé si fue al azar o fue voluntario pero yo intentaré que en estos minutos veamos que ha valido la pena dedicarle un cachito al tema medios de comunicación. También espero como ustedes que nadie se sienta mal. Si nadie se sienta mal, nos lo dice con toda paz. Pero la verdad es que yo pensaba, un poco, gracias por la presentación Marco que el tema medios de comunicación a todos nos importa. O sea, quisiera hacer un pequeño ejercicio a modo de encuesta. Pero ¿cuántos de aquí vemos televisión? Pues casi todos los días. ¿No? Yo, por lo menos. No. Mira, hay unos salvables. ¿Cuántos leemos el periódico todavía? Digital. Oh, digital. Vale, vale, digital. Sí, perfecto. ¿Escuchamos el radio? Bien. ¿Vivimos con el celular al lado? Todos. Las dos. ¿Cuántos, este celular lo usamos para los mensajes, Whatsapp, etcétera? ¿Y cuántos estamos metidos en el tema de las redes sociales? Buena parte, muy bien. Entonces, bueno, ya no mencioné el cine, pero ¿cuántos nos gusta y nos entretiene el cine? Bien. ¿Qué quiere decir? Que en realidad todos los presentes estamos en medio de los medios, ¿no? O sea, nadie puede decir, no, fíjate que no, yo no me enteré. No, hace, no, es que sí supiste. No, no, no supe. O este tema, ¿cómo puedes aprovechar la televisión? No, no, ya ni tengo. Bueno, yo sí tengo gente muy cercana a mí que ya no tiene televisión, pero no la necesita pues porque tiene internet. Y ahí se mete a ver el noticiero, la repetición de la novela, busca una serie nueva, etcétera, etcétera. ¿No? O sea, ¿pero qué quiere decir? Que estamos ahí, ¿no? Estamos en esos medios. Y yo, como a mí me gusta ser poco convencional, voy a empezar por el fin y la conclusión de esta conferencia. Por si alguno dice, ya me salí a la mitad, se quede por lo menos este tema, ¿no? Y son dos premisas. La primera, los medios de comunicación, ya que los tenemos al lado, ya que están, vivimos con ellos, pueden ser una aliada para nosotros, para hacernos mejores personas. No, no, Gaby, estás diciendo una locura. O sea, los medios de comunicación no pueden ayudarte a eso. O sea, ¿no has visto la televisión? No se preocupen, si la he visto, a eso me dedico, a ver televisión. Oye, es que no has visto los peligros que hay en las redes sociales. No, no, sí los he visto. O sea, soy tuitera y facebookera. O sea, sí me gustan y sí los conozco. Conozco, pero también conozco que esos medios pueden dar muchas ventajas y que el medio tiene mucha responsabilidad, si la tiene. Pero nosotros, como público, en el caso de la televisión, del radio y el cine, tenemos un papel muy importante. ¿Por qué? Pues porque tenemos la posibilidad de dar nuestra opinión, tenemos la posibilidad de cambiarle de canal, de apagarle, de decir, oye, no, esto ya no lo podemos ver ahorita. No, mejor le cambio de canal, ¿no? Tenemos esa posibilidad, por un lado. Y por otro, en los otros medios, ahora que tenemos, veo tantos iPads, celulares, etcétera, pues también tenemos la posibilidad de interactuar y de usarlas, pues a nuestro favor, con causas, etcétera. Hace poquito, hablando con un profesor que es uruguayo y vive, él es especialista en videojuegos, ya lo pregunté en los videojuegos, pero también de pronto nos gustan, ¿no? Él me contaba que en un barrio pobre, en Uruguay, él se dedica a dar clases en nuevas tecnologías, ¿no? A desarrollar videojuegos en un barrio donde apenas, pues el índice de alfabetización era muy bajo. Y entonces ahí se encontró una niña que de pronto le dijo, profesor, ya hablo chino. Y todo, típico el salón de sexta de primaria, ja, 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 ja. No, no, sí hablo chino. ¿Y cómo es que aprendiste a hablar chino? Pues es que me gusta mucho una serie que veo por internet y tarda mucho en subirla a inglés o a español, se tardan más de tres meses en lo que la traducen. Y entonces, como a mí me gusta mucho, decidí, pues, mejor aprender chino. ¿Y cómo has aprendido chino? Pues busqué un tutorial de chino en YouTube y voy aprendiendo chino y ya voy entendiendo mucho más esa serie y ya no me tengo que esperar los tres meses que me tenía que esperar a que estuviera en español o un mes que estuviera en inglés. Una niña que a lo mejor nunca se habría planteado y seguramente en su casa nadie habla ni inglés ni chino. Pero decidió usar una herramienta básica que otros dicen, es que hay mucha pornografía en YouTube. Sí, sí hay. Pero también hay muchos tutoriales que podríamos usar a nuestro favor. Ahorita vamos a entrar a explicar un poquito algunos de los temas y efectos que producen muchos de estos contenidos. no para decir, ¡ay, no pasa nada! No, no, sí pasa. Y también tenemos que ser muy conscientes y cuando hablamos como público que las cosas que vemos o oímos en los medios sí tienen un impacto en nosotros. No, 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 Gaby, o sea, es que no me conozco. Yo soy, o sea, tengo un impermeable, o sea, a mí no me pasa nada, yo puedo ver lo que sea. No, no podemos ver lo que sea. Sí nos causa un impacto. Ahorita vamos a ver por qué. Pero entonces, como estaba diciendo que me estoy adelantando a las conclusiones, esa era la primera premisa, ¿no? La podemos usar a nuestro favor. Y la segunda, y por eso, porque vamos a descender en eso, es que para cuando hablamos del tema medios de comunicación, hay que pensar en cuatro factores. Y los cuatro factores son tiempo, segundo, lugar, tercero, compañía y contenido. Tiempo, lugar, compañía y contenido. O sea, ¿por qué tiempo? No, no, es que estoy viendo una serie buenísima. La historia del concilio vaticano segundo. Sí, pero llevas tres días y no has salido de tu cuarto. No, 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 es que me estoy haciendo especialista. Sí, sí, está buenísimo, pero no has salido. Con trabajos quieres bajar a comer. No, 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 es que ya estoy aprendiendo chino. No, 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 estoy en un tutorial en YouTube de cómo tocar la guitarra, porque ya viene el Día del Padre y voy a tocar las mañanitas. Pues sí, pero llevas cinco días y estás de malas porque no has bajado ni a comer, ¿no? O sea, el tiempo. ¿Cuánto tiempo le dedico a eso? ¿Cuánto tiempo estoy con los medios? ¿Cuánto tiempo le dedico a la televisión? ¿Cuánto tiempo le dedico al Internet? Ya no voy a preguntar cuánto tiempo le dedico a las redes sociales. Porque muchas veces nos pasa que no nos planteamos, y eso me pasó hace poquito, dando una plática para universitarios, no, era para chavitos de prepa. Y entonces, bueno, ¿a cuánto tiempo estamos? Y habíamos hecho unas gráficas, y cuánto tiempo ven series, cuánto tiempo están en videojuegos, tal. Y cuando llegamos a los celulares, ¿cuánto tiempo están prendidos? Entonces me dice uno, ¿se apagan? ¿No? No, no se apagan, ¿no? O sea, a veces el celular nos despierta, ¿no? O sea, pues no, ya no lo apagamos, la verdad. O sea, despertador, el celular, ¿no? O sea, a veces ya lo usamos para eso. Estamos conectados con estos telefonitos 24 horas. Yo siempre que cuento, y cuando se los digo a los de prepa o a los de universidad, es que cuando nos conectábamos a internet, y me ven como la de la era paleozoica, ¿no? Y oye, tampoco hace tanto, hace 10 años, llegabas, te sentabas a la computadora, y esperabas el... Ya me conecté, ¿no? Y ya abrías la página que querías. Si alguien descolgaba el teléfono, ya me desconectaste. Ay, perdón. Y otra vez en el proceso. Después ya éramos súper profesionales cuando podías estar conectado y hablar por teléfono. Ahora no nos planteamos, y una generación no se plantea estar desconectados. A lo mejor podemos decir, bueno, yo no todavía. Pero mucha gente cercana a nosotros ya no se plantea la desconexión. Ya está conectada 24 horas al día, 7 días a la semana. Y de pronto, y yo tengo muchos amigos, educadores, que de pronto dicen, es que ya, ¿qué pasa con los zombies? Solo veo gente caminando así, ¿no? Con su celular y la banqueta. En España hicieron una parodia de que ahora se necesitaban nuevos lazarillos, ¿no? Las nuevos lazarillos era para llevar, que el perro lleve, mientras uno chatea con el celular, ¿no? Pues sí, porque ahora parece que hablamos en eso. Entonces, por eso el tiempo, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo le dedico? ¿Cuánto tiempo estoy conectado? ¿Cuánto tiempo le dedico a esta serie? El tema de las series, ahorita vamos a entrar. No sé ustedes, yo de pronto a una amiga que estudia justo el análisis de las series, yo, que tiene un concepto que le llama serie adicta, yo, yo soy serie adicta, me encanta, y de pronto estoy viendo el segundo capítulo y ya uno dice, bueno, un capítulo más y me voy a dormir, ¿no? Y ya bueno, ve el reloj y la, bueno, uno más para ver qué pasó, ¿no? Pues porque nos van atrapando, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo le dedicamos? ¿Cuántos tiempos estamos ahí? Compañía. ¿Con quién estamos mientras vemos o mientras estamos con los medios? Porque luego es una paradoja. Medios de comunicación nos conecta, ¿no? Y entonces ahorita, antes estaba hablando con una prima que se acaba de ir el miércoles a vivir a Edimburgo. Ay, ya estoy bien, el frío, el no sé cuánto. Claro, por estarle preguntando a mi prima, ya casi no pelaba a Marco que muy amablemente me estaba atendiendo. Bueno, o sea, podía ponerle pausa a la prima, la verdad, ¿no? Pero a veces eso nos pasa. Que, ah, sí, no, estamos en la comida familiar. Ay, si tu tía que ves una vez al mes, tu prima que ves una vez a la semana, o al hijo que ves todos los días. ¿Cómo te fue? Bien. Sí. No, le sacas una palabra en una tarde, o dos palabras. En cambio, ves que con tus amigos hablas y habla y habla y habla, ¿no? O sea, ¿con quién comparte? ¿Con quién está? Y yo creo que justo el tema compañía nos tiene que servir para decir, a ver, si le estamos diciendo que podemos aprovechar los medios de comunicación, ¿cómo agarra, cómo escogemos, por ejemplo, la película que vamos a ver en el cine? O una película que vamos a ver en la casa. Hay que ver una película hoy en la tarde. Un tema de compañía, pues antes la televisión era un fenómeno, ¿no? Es decir, todos se juntaban en la sala de televisión o en la sala para ver el programa y había una televisión por casa. Entonces, era para empezar qué canal escoger, ¿no? La pelea era, no, yo llegué primero, me toca la caricatura, no con hermanos, ¿no? O sea, si uno tiene hermanos de pronto. Yo quería ver la Candy Candy y el niño quería ver la de los coches, y siempre había esa discusión. Ahora esa discusión ya no existe. ¿Por qué? Pues porque cada quien tiene su televisión o porque a lo mejor se distraen en el iPad y entran a otro lado a ver algo. Y entonces, puede estar en la misma sala, perfecto, pero no estás con esas personas, ¿no? Videojuegos, ¿con quién juego? Bueno, a ver, videojuegos, nos hemos planteado a los que tengan hijos jugar un ratito, ver que está jugando y jugar con él. No, no, yo al videojuego me va a ganar, ¿para qué me meto a esa humillación? ¿No? Que me someta al videojuego y me gane al primer... Bueno, ¿te puedes imaginar lo que para un hijo es que su papá quiere entender el mundo del videojuego y jugar un ratito con él? ¿De verdad le vas a entrar, sí? A ver, ¿con cuál brinco? ¿Con cuál le pego? ¿Con cuál tal? ¿Entramos a su mundo también? Compañía, ¿no? O sea, adentrarnos. Y la última es el contenido. Pues porque ahorita vamos a entrar justo a eso para decir no podemos ver, y lo que ya decía hace un rato, no podemos ver todo y pensar que nuestros niños pueden ver todo y que no les va a causar ningún impacto. Y me adelanto diciendo que ahora justo el tema de la ficción, el tema del entretenimiento, pues nos llega, la verdad es que atrapa. O sea, yo no sé ustedes, pero nadie se plantea decir, ay, voy a ver al cine una película reflexiva, ¿no? Ay, voy a prender la televisión para aprender un ratito. La verdad, no. Siempre pensamos en el tema entretenimiento para relajarnos, ¿no? Entonces ya uno va en mood relajado, ¿no? Ay, vamos a ver qué buena está esta película. O si es de miedo, bueno, la adrenalina, la tensión, lo que quieras y ya sales o relajado o lo que sea. Pero en realidad siempre pensamos como en una especie de desconexión, ¿no? No pensamos, vamos a acotejar si lo que nos dice esa película está apegado a la realidad de la historia. No. Pensamos y ya nos desconectamos. Como el hombre se desconecta cuando empieza a ver el fútbol, ya se desconecta y se mete al partido y parece que él está al lado del director técnico. ¿no? Hace sus movimientos, yo haría esto, tal. Ya, entra ahí, entra al partido, está en el estadio y está al lado del director técnico y le grita con autoridad al jugador que está haciendo algo para bien o para mal. Y el gol, no les digo, lo celebra como si lo hubiera metido él. ¿no? Esa desconexión o esa conexión a ciertos temas nos pasa también con los contenidos que vemos. Y es por una cosa, los medios de comunicación o este entretenimiento llega a la emoción, nos llegan a la emotividad, no nos llega a la razón, nos llega a lo emotivo, lo sentimos. Por eso, un programa lo sufres, estás contenta o lo gozas o lo lloras porque nos toca la emotividad. ¿Qué quiere decir eso? Pues que cuando tú ves un programa y una tele, yo le contaba a Marco hace ratito que le decía que estaba, bueno, yo estaba fan de una serie y entonces ya estaba en un capítulo y estábamos, yo estaba ya muy clavada en el capítulo y muy bien y de pronto llega como la disyuntiva de la protagonista y entonces la protagonista que tenía un marido que en la serie lo ponían malo, 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 se encuentra con el exnovio de la vida, ¿no? Con el que siempre le había gustado y no sé cuánto. Ya era como el segundo capítulo que ponía ese encuentro y yo decía que deje al marido, vete con el otro. Entonces ya llegó un momento en el que dije, a ver, ¿cómo yo que según esto creo en el uno con una para toda la vida le estoy echando porras a la protagonista? ¿No? No, no, vete con el otro, no. Porque además, claro, nos presentan situaciones y temáticas pues siempre glamorizadas, sin consecuencias. Perdón por el ejemplo, pero en una serie gringa pues es normalísimo que las dos mejores amigas hayan compartido como cuatro novios y que sigan siendo las mejores amigas, no pasa nada, ¿no? O que una se haya, pues esta es el papá del hijo del no sé quién, pero este es el otro y todos son tan lindos, eso en la vida real no pasa. o sea, yo no consigo, o sea, no podemos compartir un novio y seguir siendo las mejores amigas o no pasa nada si él lo cayó con no sé cuánto. Esto sí nos lo presenta y es que esta emotividad hace poquito le preguntaron al productor, al creador del programa de la voz, este programa reality de música, etcétera, que además ha dado vueltas por el mundo, le preguntaron ¿cuál es el éxito de tu programa? Pues hubiéramos dicho no, el casting, escoger, dijo tres cosas, la historia, la historia, la historia. O sea, hay gente armando historias, o sea, ahora que tengamos un Masterchef, ¿no? O sea, buscan las historias del protagonista, ¿no? O sea, ¿qué historia puede enganchar con el público emotivamente? Vamos a decir, ¿quién puede ser el que haya tenido, quién engancha emotivamente? El que sufrió, el que ganó, el que lucha, nos gana a la emoción, de tal forma que a veces cuando estamos frente a ciertos contenidos, puede ser, pues que esa emoción gane y que la razón se nuble, ¿no? O sea, yo diría, a ver, ¿qué encontramos en el tema familia, por ejemplo? ¿Alguien me puede mencionar alguna novela, telenovela, que les suene de los últimos años, en los que una familia esté bien constituida? O sea, una familia, toda familia tiene sus luchas, ¿no? Pero cuando hemos visto en una telenovela unos esposos que luchen por quererse, que luchen por sacar lo mejor de ellos mismos, del otro, de él mismo y del cónyuge, y de sus hijos, y que luchen por hacer felices a sus hijos, yo nunca, y llevo muchos años viendo telenovelas, analizándolas, analizándolas, muchos años, y de pronto me dice, ¿y qué no hay? Porque el ejemplo que me pones ahí, o es ñuñísimo, y no se me antoja, o el único recurso es un, que ya deje al marido y se vaya con este, o al revés, no, qué bueno que el marido la dejó por dice con esta otra, porque mira qué monada es, porque la esposa era mala, mala, o no, no, estaba muy amargada, mira ahora qué feliz está, pues nos los ponen como aspiracional, ¿no? Y ojo ahí, como nos llega la emoción, puede ser que digamos, pues si no está tan mal, ¿no? Qué mejor, me lo ponen eso más aspiracional, y si no entramos el filtro, la razón, pues como para decir, a ver, eso qué tiene que ver con la realidad, ¿no? Que ese es un punto importante, nosotros cuando vemos un programa, una serie, una película, jugamos un videojuego, eso qué tiene que ver con mi realidad, otro tip, a veces decir, qué otro final, en el caso de alguna película, le haría yo a ese programa, o a esa película, y a veces con esa pregunta, ¿no? O sea, nos puede ayudar para que incluso dialoguemos en familia, veamos una película en familia, qué conclusión sacas, ay, tú que lo hubieras hecho, qué personaje te hubiera gustado ser, y aprovechemos lo que acabamos de ver para reflexionar un poquito, a lo mejor nosotros somos los primeros sorprendidos de ver que, ay no, a mí sí se me antojó ser como tal personaje, ¿no? O sea, pero ya incluso decirlo, ay, ¿por qué se me habrá antojado? No, pues es que claro, la ponen siendo la más exitosa, la que se viste no sé cómo, la ponen como tal, no, es que el otro es un campeón, es un ganador, pero a veces es como preguntarnos, porque es algo que no hacemos, digo, no se trata de todos los días, de todos los contenidos que estamos recibiendo, hacernos preguntas, porque vamos a acabar agotados y sería imposible, pero sí, una vez a la semana, de aquellas cosas que más nos está gustando, y esto, ¿por qué me gusta? ¿qué bueno, qué de bueno me está dejando? Si a lo mejor no nos está dejando nada de bueno, pues a lo mejor sacarlo, o sea, decir, pues cambio de programa, porque a veces como adultos me parece que somos muy duros con los niños para decir, ¿por qué está viendo ese programa? Y sí, hay que estar muy atentos para ver qué contenidos están viendo. Todos escuchamos las noticias fatales cuando dijeron el 70% de los niños en México quieren ser narcotraficantes, todos con los pelos de punta, no, como es posible, es que los noticieros, claro, los noticieros, pero a lo mejor de pronto vemos una serie, una telenovela, un tal, que lo ve al lado de mí, que, pues lo pone más o menos igual, ¿no? ¿Qué escenas, qué temáticas estoy presentando y a veces teniéndolo a mi lado? De hecho, hace poquito hacíamos un estudio de cuál es el programa más visto por los niños y nos sorprendimos de que el programa más visto por los niños son las telenovelas y el programa más visto es la telenovela de las nueve de la noche, o sea, la que ya ven al lado de la mamá. ¿Qué quiere decir eso? Pues, ¿qué les dejamos? Que está ahí al lado de mí, ¿qué le está dejando de bueno esa telenovela a mi hijo? O esta serie, ¿no? Porque hay muchas teorías del efecto de los medios de comunicación y hay quienes dicen no tienen ningún efecto, no pasa nada y hay otros que dicen no tienen todos. A mí hay dos que me gustan mucho porque había una de las primeras teorías de los medios que decían que era como una aguja, la teoría de la aguja hipodérmica y entonces era como si a ti te inyectaran un mensaje. Eso, a mí, me parece que no es tan real, pero sí me gusta más el fenómeno de la esponjita. Es decir, yo voy viendo un programa y absorbo algo, a lo mejor no todo, pero voy viendo otro y absorbo otro poquito más y entro a una red social y ahora sigo a tal personaje y uso esto y se nos va quedando mensajes, ¿no? El problema es que muchos de los medios que tenemos ahorita hay mensajes o de violencia o sexuales ¿no? O sea, que dices, bueno, hace un año o dos años en el Reino Unido hacían un estudio de el efecto de, le pusieron de hecho el título completo era la sexualización de la gente joven. Inglaterra, o sea, sabemos que país, o sea, liberal, ¿no? dijeron, es que estamos preocupados porque los niños de 14 años están descargando demasiada pornografía en sus celulares. Niños de 13, 14 años. Justo hicieron un estudio para ver por qué estaba pasando esto y resulta que se dieron cuenta que era por tantos estímulos sexuales que estaban teniendo un adolescente o un niño desde primaria. ¿Y qué quiere decir eso? Pues claro, prende la televisión y una escena en una película, en una telenovela, en una serie, no digamos los videos musicales, otra escena, el comercial, el espectacular. Pues claro, el adolescente iba hilando historias. Lo único que le faltaba era tener la película completa y la empezó a descargar en sus celulares. El gobierno dijo esto es un problema, puede ocasionarme un problema de salud pública. De tal forma que ya hicieron todo ese estudio, cuáles eran los estímulos, etcétera. Y de ahí, pues claro que ya decidieron hacer varias políticas públicas, ¿no? O sea, proteger los horarios de televisión, proteger que los niños no se anuncien en tal, incluso la ropa, ¿no? Porque ahora tenemos adultitos, ¿no? Niñas chiquitas que bailan como si fueran una adultita teibolera, ¿no? Y tienes a la mamá diciendo, vas muy bien, mijita. ¿No? Le aplaude. Ay, no es que se ve tan tierna. Sí, seguro está bailando como no tiene idea que está cantando tampoco y es algo que vio en un programa que seguramente era para adultos, ¿no? Que a nosotros nos puede sonar como, ay, bueno, no pasa nada. No, puede no pasar nada, pero la esponjita a veces sí absorbe y lo que no sabemos es que cada persona absorbe de manera distinta dependiendo, pues, de nuestra historia del momento emotivo de muchas cosas, ¿no? Entonces, por eso hay que tener el filtro, hay que entrar antes, hay que saber reflexionar y hay que escoger, por eso esos cuatro parámetros, tiempo, lugar, compañía y contenido, ¿para qué escojamos? Yo, ¿qué voy a dejar que vean? Me voy a interesar por lo que mis hijos estén viendo. ¿Cuál es el videojuego? Ya no les digo el tema videojuegos, de pronto es un, ay, está jugando algo de monitos. Sí, ya supiste que mató a 10, que para lograr pasar a la siguiente etapa tuvo que asaltar un banco. ¿Y lo ves? Y además el punto es que el impacto de los videojuegos es que no es un receptor pasivo el que vio de, ah, él lo mató, él no sé cuánto, él hizo, sino que él es el protagonista. Y él acaba diciendo, maté a cinco, asalté el banco, o tuve que subir a unas prostitutas a mi coche para ganar un bono extra. Les puede parecer una cosa espantosa, pero pasa en muchos videojuegos. A mí me pasó hace poquito, que era la primera comunión de uno de mis sobrinos, y mi abuela le regaló, ella divina, un videojuego al sobrino, creyendo que, decía, San Andreas, entonces mi abuela dijo, qué lindo, el videojuego de un santo, ¿no? Entonces el santo, susto que se llevó mi abuela, cuando vio lo que le estaba regalando, porque justo era este, el de que tenía que robar coches, el que tenía que asaltar, subir prostitutas, había tema violación, pasadizo secreto, y el niño estaba en su primera comunión, ¿no? Y yo decía, abuela, ¿qué le regaló? Ay, es que tan lindo, es un santo, y yo, es que ve el dibujito, pues son esas cosas de dibujos para mí, no, no son dibujos para mí, hay que enterarnos, los videojuegos están clasificados, así como las películas se clasifican, ¿no? O sea, que a veces también eso, la puede ver o no la puede ver, tú conoces a tu hijo, por eso los medios nos pueden servir como una oportunidad para conocerlos, tendremos a un niño que le da miedo y otro niño que no le da miedo, un niño mucho más sensible a otro menos sensible, hay que conocerlos, somos cada uno únicos, y en nuestra familia también el uso que se le da a los medios puede ser único, ¿cómo ayudamos a aprovechar y seleccionar una serie? Hay miles, ¿no? De pronto hay algunas que dices, este tema lo está tocando bien, ¿no? O sea, a mí me gustaba una en la que, era un tema colateral, pero yo decía, este matrimonio qué bien lo pone, qué bien se apoyan, cómo aquí la esposa le ayuda a este policía, y decir, qué bien, ¿no? O sea, aquí sí dan ganas de decir, qué bueno que se están apoyando, y no es un asunto como un mensaje que uno lo siente forzado, no, y por eso hay tanta gente queriendo hacer medios de comunicación de manera positiva, ¿por qué? Porque sí impactan, si no impactaran, no habría comerciales, no tendríamos publicidad, porque a veces estamos viendo la tele, oímos el destapas tu sed con Coca-Cola, la lata, y uno se para diciendo, voy a ver si hay Coca-Cola, ¿no? o si se me antoja la dona bimbo, si tiene un impacto emotivo, emocional, se nos antoja, ¿por qué pensamos que ciertos mensajes no se nos van a antojar? O sea, ¿por qué creemos que somos como impermeables y que no, no, eso solamente le impactará a los niños, no, nos impactan, y por eso, digo, no es cosa de espantarnos, simplemente decir, ya sé que ciertos me pueden impactar, y por tanto, tengo que seleccionarlos mejor, ¿no? O sea, para que entonces sí los aprovechemos. Aquí, ya no se ve. Es que tengo mi guión, ustedes disculpan. Hemos dicho, en el tema violencia, hay tres efectos concretos en el tema de violencia. Mucha exposición a la violencia nos puede dejar o puede ocasionar o miedo de sensibilización o imitación, ¿no? Ustedes piensen, por ejemplo, en el tema de sensibilización o que nos hagan menos sensibles. Cuando vemos una película de miedo, la primera película de miedo que viene, ay, no, gritamos, nos brincamos, lo que quieran. La segunda vez que vemos la misma escena, pues, brincamos a la mano, ay, viene la escena, ¿no? Y otra, ay, viene, viene la escena, mira lo que va a pasar. Si la vemos una cuarta vez, ah, a lo mejor hasta risa nos va a dar. No, yo brincaba con eso, no, qué bárbaro, no, no, está clarísimo, aquí se ve. Nos vamos acostumbrando y el tema es que a veces ese acostumbramiento hace, pues, que vayamos a algo más fuerte, ¿qué les pasa a los productores? Y nos lo dicen, yo tengo mucho diálogo con productores y aprendo mucho. Y dicen, oye, es que ya para impactar a la gente necesito ponerle más sangre, o sea, o más cosas, pues, porque ya lo otro no impacta, ya están muy acostumbrados. Aquí viene un tema que fue, es culpa de que nos han acostumbrado o ellos, o nosotros hemos sido receptores. Pero en realidad, pues, tiene que ser una, o sea, pues sí, va dejando esta desensibilización, ¿no? O sea, nos va acostumbrando. Miedo, claro que nos puede ocasionar, por aquí puedo, no, no sé, prende la luz, o sea, esto puede tener su impacto. Y desensibilización e imitación, que esto para los niños también es muy importante. O sea, hay cantidad de estudios de universidades prestigiadas, asociaciones de investigación pediátrica, que dice el ojo con el tema violencia y niños. Si al niño le hace, le causa un efecto porque de pronto creemos que a nosotros no nos va a causar ninguno, o sea, entonces, en ese tema. Me parece que para los medios tradicionales, pues sí, y para todos los medios, sí tenemos que tener muy claro que en esto, como existe la primacia de las emociones y puede dejar su huella por este efecto esponjita, tenemos que ser un poquito más críticos, escoger, por eso decíamos este punto. ¿Por qué? Porque existen muchos temas que ahorita se están manejando. Ahora bien, si bien es cierto que podemos fomentar el diálogo, que podemos fomentar que con eso tener pues algunas, pues no sé, oportunidades para disfrutar en familia, escoger muy bien la película, etcétera, también en el tema tecnológicos, en el tema internet, redes sociales, pues también tendríamos que dar un paso adelante todavía. A mí la verdad es que este tema de la red me encanta y soy una apasionada de los medios. Yo digo, claro, tendremos que lograr que sí se hagan mejores historias, sí lo tenemos que lograr y hay mucha gente queriendo hacer mejores historias. Cuando las hagan, apoyarlas. Pero ahora con el tema redes sociales, nosotros podemos, de hecho, en el tema comunicación, ya se ha acuñado un término que dice que ya somos productores y consumidores de contenido. Antes sólo éramos consumidores, ¿no? Ahora también producimos y gracias a estos aparatitos podemos nosotros producir cosas, iniciativas. Hace poquito me contaban de una secundaria que están utilizando para que los niños aprendan historia, español, matemáticas, les pusieron una estación de radio. Y entonces ellos van y hacen su programa de ah, te voy a contar lo que pasó, Cristóbal Colón, tas, tas, tas. Y entonces descubriendo América y hacen un programa. Imagínense para un niño la capacidad de síntesis que eso le ocasiona. No, voy a preparar el programa. Y a lo mejor van a pasar unos años y, ah, es que cuando tuve mi programa de radio y era un niño de 13 años, ¿no? O sea, ¿cómo aprovechamos esos medios de una manera más protagonista? En una convención de educadores me decían ese poquito, ¿cómo usamos para atrapar la atención de nuestros niños? Pues cuéntales historias. Cuando les damos queremos regañar al niño, les contamos una historia o les damos el sermón de la montaña. Solo hubo uno, ¿no? O sea, ¿para qué les tenemos que decir, oye, te voy a decir y qué pasó? No, una historia que atrape su atención pensando que él es tu personaje principal. ¿Qué cambio, qué pasa en una serie, qué pasa en una película? Siempre hay un cambio. Tenemos un personaje que tiene un conflicto y hay un cambio, ¿no? O sea, se resoluciona el problema. Esa es como la tesis o la teoría de los guiones de televisión, de una película, hay un cambio. ¿Qué cambio queremos que haya en nuestros personajes principales que son nuestros niños y que somos nosotros? Ya es nuestro protagonista que tiene un arma que se llama Internet. ¿Qué quiero que haga con eso? Ay, que ya deje el aparatito. Pues sí, esa es una. Pero eso no lo hace protagonista de nada. Eso no te hace ponerle un escudo. ¿Qué puede hacer? No, ya aprendió a tocar guitarra. Ya conocimos tales museos. Ya queremos descubrir tal o cual cosa. Algo propositivo. Hacemos que despeguen la mirada de la pantallita para voltear a ver la necesidad que tiene el otro. A lo mejor es su hermana que está en el cuarto de al lado. Me contaban, bueno, yo me acordaba ayer que justo hablaba de este tema de liderazgo social con un seminario de líderes en una universidad y yo me acordaba que cuando Twitter empezó yo tengo un amigo que vivía por la zona de Santa Fe ahí en el DF. Entonces me contó que pues en la zona nueva de los puentes que están ahí por Santa Fe no había banquetas. Entonces había fraccionamientos nuevos sin banqueta y entonces tenías a los trabajadores o a la gente que a lo mejor algún día salía sin coche pues caminando a la orilla de los puentes sin banqueta pues porque igual y te lo llevaba, o sea, era muy peligroso. Y entonces a uno se le ocurrió organizar la wiki banqueta. ¿Qué quiere decir eso? Convocar por Twitter alguien quiere ayudar a esto la wiki banqueta entonces vamos a pintar un metro por persona una línea para que la gente pueda transitar de manera segura era pintura y era imagínense lo chueco que alguien puede pintar un metro pues te toca cualquiera hubiera dicho no hombre estás loco y hace unos años hubiera dicho me voy de casa en casa queridos vecinos oye fíjate que lo voy a hacer gracias no, gracias sí, lo que sea ¿no? pero se le ocurrió hacerlo y armaron todo el puente de ida y vuelta su wiki banqueta obligando algo al gobierno o sea lo pintaron o sea ese tema red después el gobierno esa delegación pintó una banqueta más real no la construyó pero sí y de hecho en una parte pusieron tubos etcétera son cosas que antes no podríamos hacer vemos un programa que decimos oye está pésimo decimos algo o solamente no, ya no lo veas ¿no? o sea hacemos algo le escribo Azcárraga tiene Twitter Televisa tiene Facebook oye no me parece tal oye quiero una historia de esto quiero saber más de tal personaje quiero no se nos ocurre ¿no? lo dejamos ahí ¿cómo aprovechamos estas redes para que estén a nuestro favor? ¿no? usando sabiendo y yo para eso quisiera acabar diciendo que si esto fuera un taller la verdad es que al final tendríamos mi invitación hubiera sido que cada uno haga su película o su serie titulada La Mi Familia en Medio de los Medios enredados bien enredados mal enredados o como quieran que se llame partiendo de lo primero que todos levantamos vemos la televisión etcétera el tema de nuestra película de nuestra serie con los medios pues puede ser una un conflicto o puede ser que nos vuelvan los héroes de los medios ¿qué queremos ser? ¿no? si describimos nos describimos a nosotros y describimos a cada miembro de nuestra familia como un personaje ¿qué lucha le pondríamos? no, pues la verdad es que a lo mejor salen cosas tan simples como mientras comemos no hay que ver televisión pues porque a veces eso pasa nosotros que hacemos muchos análisis y tal de pronto hemos visto que por lo menos una televisión nunca se me va a olvidar una encuesta que me llegó un día me dijeron Gaby tienes que ver esto una casa de cuatro personas o sea con cuatro habitantes con nueve televisiones no me salía la cuenta no y seguramente sería en el coche o en la camioneta también hay televisión mientras los ¿cómo? no, es un momento en el que podríamos aprovechar para dialogar medio de comunicación para poner en común y resulta que ya no hay nada común que cada quien se aísla a su medio no volvamos a poner en común y que los medios nos ayuden a ponernos algo en común el ideal de la familia el poder volver a conversar con los hijos el verlos a los ojos saber qué es lo que tiene ya no puedes ver a un niño a los ojos a un adolescente hace poquito íbamos a hacer un viaje de mi familia y le digo a unos de mis sobrinos y yo vieron el espectáculo en la carretera y me así se me queda bien y me dice ¿a poco todavía te fijas en eso? ¿no? o sea como yo viera en el paisaje no ya no te fijes en eso pensando cada uno nosotros o sea a lo mejor a veces nosotros mismos somos los primeros que no hablamos no dialogamos no escogemos ¿por qué? porque implica esfuerzo lo va a implicar como esfuerzo implica construir una familia aprovechar los medios puede ser una gozada puede ser divertido pero implica esfuerzo ¿por qué? porque quiere decir no ver el primer programa darnos cuenta preguntarnos ¿no? esto está aquí me puedo hacer bien o no y partiendo de eso entonces las conclusiones serán positivas o negativas la invitación es que seamos protagonistas de esta relación y que aprovechemos esta maravilla de la tecnología para nuestro bien y el de nuestros hijos muchas gracias bueno pasamos a esta segunda etapa de preguntas entonces pues vamos poco a poco en ese tiempo tenemos 15 minutitos para esta parte sí buenas tardes el contenido católico que se pueda hacer por cualquier medio de comunicación ¿puede ser un contenido que sea emotivo o cómo debe de cómo debemos nosotros de tratar este tipo de contenidos? te lo contestaría no sólo podría debe ser o sea dependiendo también la línea del programa si tienes un noticiero no lo vas a hacer tan emotivo aunque los noticieros ya tienen su parte de emotividad y te ponen capsulitas historias ¿qué quieres de ese programa? entonces el tema de las historias ahorita es el tema de mayor primacil o sea ¿cómo transmito eso con una historia que sea atractiva? ¿cómo diseño mis personajes? y sobre todo ¿qué efecto quiero ocasionar en un hijo público? que conozcan o sea pensar en un programa católico ¿qué quieres? que sea formativo que sea de historia que sea qué y sí tiene que ser emotivo porque si no la gente le va al cambio o sea no puedes competir aunque con la gente apelando solamente a su buena voluntad ¿se darán cuenta que este es un programa hecho bien intencionado? no tiene que ser hecho muy profesionalmente para competir con las grandes ligas no quiere decir una producción cara etcétera pero sí trabajar mucho en las historias que vas a transmitir ahí ¿esto por qué me engancharía? ¿dónde está el punto de conflicto? ¿por qué nos atrapan las historias? porque tienen un conflicto que se soluciona si todo vemos Rosita 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 ahí me despiertas cuando no cabe ¿no? o sea digo en buen plan hay películas no católicas o programas que le faltó conflicto no quiere decir que tienes que inventar una cosa rarísima sino un punto y por eso hay muchas ayudas para elaborar los guiones etcétera para decir ¿esto qué solucionaría? pero necesariamente sí tiene que tener sus temas de emoción que emoción no quiere decir hacer llorar y una cosa abusiva eso ya es es abusar de la emoción pero sí tiene que tener una parte que atrape no puedes hacer un programa solo racional no para televisión ni para radio si tienes que tener o un toque chusco divertido o algo así dos tres cuatro cinco cuatro 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 gracias Gaby Gaby ¿verdad? Felicitarte por tu ponencia somos colegas en la Universidad Panamericana soy docente allí también y muy bien muy buena orientación tu servidor es director del centro de investigaciones sobre la nueva era CISNE y tenemos un medio de comunicación reciente por internet CISNE Radio al cual invito a todos a escuchar donde denunciamos todas las trampas a la fe que existen y cómo es que caricaturas películas series de televisión cantantes de rock pop la lista es infinita están destrozando a la familia justo sabiendo utilizar los medios de comunicación para influir en la opinión pública en ese sentido bueno pues yo quiero de entrada saber cuál es tu cuenta de twitter si lo sabes porque estoy en este momento muy activo en las redes sociales difundiendo esto y de esa manera también invitar a todos a que sean muy críticos se deja a un lado la razón nos vamos con la emoción pero caemos en la cuenta en la trampa finalmente de ese engaño así que solo decir concluyo que estos medios hoy están difundiendo poderosamente el ocultismo y estamos viendo ya influencia de posesiones demoníacas ruidos extraños cosas raras que pasan en casa llevo 15 años investigando esto y créeme que es una cruzada terrible por buscar que cada vez más católicos abran los ojos acerca del peligro del mal uso de los medios de comunicación por los cuales el enemigo mortal Satanás busca destruir la conciencia de los pequeños felicitarte de nuevo y me quedo con ganas de anotar en este momento tu cuenta personal de twitter Gabriela Cero Cero